Buenos días, hoy ni me lavo la cara, mira que mejor tengo bueno, me he hecho unas trenzas, me falta eso, lavarme la cara me he hecho un poco más cara de pestañas, porque no me apetece maquillarme y vamos a desayunar, que ayer, ya os conté que estuvimos en el Magnolia Bakery, pero no estuvimos en el de Sexo Nueva York, estuvimos en otro que estaba en Avenida de las Américas si no me equivoco, y cogimos cuatro muffins, dos que comimos hoy para merendar, y otros dos para desayunar hoy, que son el Evil's Food son el Evil's Food, comida del diablo es que no sé ni pronunciar, y un Red Velvet bueno, cogimos dos y dos, y cogimos también Diego un chocolate caliente y yo un café latte, y fueron en total 21 dólares, es carete, pero la verdad es que estaba muy bueno, es el primer café que me he tomado, que no me he chicharrado la lengua no sé si lo he dicho ya, pero hoy nos vamos al Owlet nos vamos a ver si nos compramos unas deportivas y tal y vamos al Owlet de Jersey Gardens aquí los dos Owlet más conocidos son el de Jersey Gardens y el de Woodbury el de Woodbury son como unas casitas y merece la pena si vas a comprar marcas si vas a por Levis, Ralph Lauren, Michael Kost, todas esas marcas caras pero como ni yo ni mi pareja somos de marcas caras, pues vamos al otro Owlet de Jersey Gardens que es un centro comercial, porque además hoy va a llover, entonces vamos a estar a cubierto y queremos mirar sketchers, queremos ver la tienda Disney, quiero ver la tienda de UGG, o sea que hay varias cositas para ver que nos interesan más que el otro bueno, ya estoy lista, no me apetecía mucho maquillarme, me he hecho un poco máscara de pestañas, un pelín las cejas y los labios creo que me he pasado, porque era un tonito rojo y... es el número 14 de los lip stain de Sephora y este creo que solo se puede encontrar aquí, en España no lo hay y llevo la camiseta de mis bichitos, que los he hecho mucho de menos ahora nos vamos a la calle estamos en Port Authority para coger los tickets para ir al Owlet el autobús es el 111 y los tickets, si no me equivoco, valen 14 dólares cada uno y nos hemos traído una maleta vacía para que sea más cómodo no tenemos pensado llenarla pero así es más cómodo llevar las cositas y llevar los abrigos en el centro comercial vale, os voy a enseñar un momento como se hace le dais ahí español autobús ida y vuelta el 111 que es el que hay que coger y luego aquí pone selección de destino a Jersey Gardens y ahí os pone que son 14 dólares y como queráis pagarlo ojo, a nosotros las tarjetas aquí en algunos sitios nos fallan en otros no, es muy raro porque por ejemplo en Sephora en unos me vale mi tarjeta en otros tiene que ser la común entonces, llevar dinero en efectivo por si acaso porque no nos funcionaba con las tarjetas ya hemos llegado hemos tardado 15-20 minutos 15-20 minutos controlar porque a nosotros nos ha tocado ir de pie en el autobús o sea, ir viendo a la gente que va entrando para no quedaros de pie no ha sido mucho camino, media hora me confirma Diego y bueno, vamos a ver dónde podemos enseñar los pasaportes para que nos den los tickets de descuento y vamos a buscar un baño Diego lo está flipando estoy sentado un ratito fuera de una tienda esperando a Diego ya llevamos por aquí unas 2 horas, 3... no, hemos llegado a las 10 va a ser la 1 pues casi 3 horas y he pecado en Victoria Secrets y he pecado en H&M en H&M tenían un descuento que tú elegías una prenda y en esa prenda te hacían un 20% descuento como me han gustado dos cosas, una cosa la he cogido Diego otra cosa la he cogido yo y en las dos hemos podido coger el 20% de descuento y están Victoria Secrets que tenían 5 body gel de esos body lotion por... 5 por 25 dólares y venía de cabeza a ello porque me lo compré la otra vez y me encantan porque duran muchísimo en el cuerpo o sea, sólo con que te eches la crema no te hace falta el body splash sólo con la loción corporal dura horas, horas o sea, no hace falta que te eches colonial me encantan y bueno, Diego está mirando a ver si son unos vaqueros y tal así que nada, así os voy contando ah, hay wifi por aquí o sea que sin problema os podéis venir sin tarifa de datos porque aquí sin problema, wifi gratis también son las 7 menos cuarto de la tarde y seguimos en el outlet, no hay forma de sacar a Diego de aquí y estoy reventada deciros de tiendas de maquillaje aquí he visto H&M que tienen toda la colección de maquillaje y he visto también hay como The Company Store de la marca MAC Clinique vamos, el grupo Steel Outer tienen tienda aquí y de hecho me compro una cosita que ya la veréis en el hall he estado en Skechers que también he picado en Disney Store un montón de sitios la verdad es que amo la maleta a reventar menos mal que nos la hemos traído pero es que, por daros un ejemplo me he cogido dos pares de deportivas y han sido menos de 80 dólares las dos de marca Skechers que es marca buena así que hay en algunas cosas que me parece que merecen mucho la pena en otras no tanto pero en algunas que sí y nada, a ver si consigo sacar a este chico de aquí y irme para casa porque de verdad que ya no siento los pies ni los riñones ni nada 8 o menos 20 de la noche estoy en la puerta de salida he conseguido traerla hasta la puerta de salida preparamos todo para salir y dice uy, me he dejado una camiseta que me quería haber cogido en tal sitio vamos a por ella y le he dicho vete que me quedo esperando luego dicen las mujeres con las compras si llegamos a las 9 y 20 de la noche en nuestro barrio en nuestro barrio donde estamos ahora que es Harlem ya soy del barrio yo bitch y vamos a intentar a ver si en el 7-eleven nos dejan pasar con la maleta y nos vamos a comprar cualquier cosa para cenar porque la verdad es que no nos apetece coger nada en ningún lado de comida rápida ni pedir a ningún lado ni nada así que vamos a ver si podemos cenar algo así picoteo la maleta cuando lleguemos al apartamento os haremos un unboxing jajaja pero un unboxing muy muy rápido jajaja de un momento a otro la maleta va a hacer pum no no al final hemos cogido dos moñadas bueno hemos cogido unas coca colas y unas patatas Y vamos a ver en otro sitio Porque no os convenció mucho lo que había O por lo menos a mí Ah, y deciros que hace hoy una temperatura buenísima Vamos con los abrigos abiertos O sea que, se está genial El primer día a menos 2 grados Ya la verdad, ¿tú sabes a qué temperatura estamos? ¿Eh? ¿Tú sabes a qué temperatura estamos? ¡Qué idiota! Digo, diría 10 grados Por decir algo Vamos a ver que cenamos Al final hemos parado en un deli Que es como unos ultramarinos Y aquí te hacen sándwiches y tal Os he enseñado un poquito Y nos hemos cogido un bocadillo de pastrami Que nos salía en 50 dólares 50, no En 5 dólares Y bueno, nos la corta un poco raro Pero bueno Y unas leyes sabor mac and cheese O sea, macorrinos con queso Y una Coca-Cola a cero El otro día probamos las leyes de limón Y a mí me encantaron Saben como las de vinagre Pero un poquito Pero más con el toca limón Muy, muy ricas A ver qué tal están estas Hola, a cenar Pues Quiz Silver ha sido una de las tiendas Donde hemos pecado O en este caso solo Diego Converse Converse Que también ha pecado solo Diego Ya estamos Hot Topic Que aquí ha sido 50-50 Ah, bien 60-30 Bueno Hemos comprado tres cosas Y de las tres cosas Nos regalaban una Y Diego me ha dejado que fuera para mí Hombre, yo no sé qué iba a hacer Pero no es que tiene que ser el mundo Estarías muy mono Si me cupieran Eh... Outlet ¿No? No ¿Cómo se llama eso? ¿UF? VF VF Outlet Que este también es solo de Diego Estoy deseando empezar a sacar alguna bolsa Que sea solo mía Vamos a ver Esa es de H&M Que como tenía un descuento de un 25% En un artículo que eligiera O sea, podía comprar lo que quisiera Y elegía un artículo Y ese me salía el 25% de descuento Ese chaleco es para ti, ¿no? Es un vestido Es un chaleco Que no El vestido es el que tienes ahí dentro El vestido lo he cogido yo Cojones no No digas palabrotas Ya Bueno, la cuestión es que Diego ha cogido uno Y yo he cogido el otro Para que hicieran 25% y 25% Victoria's Secret Esto es solo mío Mío pa' mí Mi Ufana Y ese es de la Disney Store Que hemos cogido regalitos para mi madre Que fue su cumple y le queríamos regalar cositas de campanilla Y... Ten cuidado que esta lleva las tazas Y... Y bueno Hay unas tazas y hay... Pues cosas de Diego y mías Unas camisetas y tal Y lo mismo porque... Ah bueno, sácalo, sácalo Eso, sácalo Ah, este sí Este sí Mira que estoy... Ahí estará la campanilla de mi madre Mira que campanilla más mona Mi madre es que es fan de campanilla ¿No la vas a enseñar? Pero no haces montes Oh, qué mona Es que es muy mona A mí sí le gusta a mi madre Puede que han venido a los reyes Y de quién es esa bolsa Mía Esa bolsa es de Diego Que es de Vans La otra eran... ¿Era Vans antes? O he dicho Converse No, no sé Bueno, la otra era Converse Y esto es Vans Era Quicksilver la otra No, una era Quicksilver Y la otra era esta Converse Es que estamos ya un poquito cansados Ya no sabemos lo que decimos Oye, por lo menos Sketches La ponen grande porque es mía Me he comprado spares de Sketches muy chulas Y ya está Ya está vacía Ahora, ahora nos toca volver a guardarlo todo No ¿Cómo dices Diego? No Bueno, ahora a desmaquillarme Y nos vamos a dormir Que yo estoy cansadísima ¿Tú? Yo paso a desmaquillarme Tú paso a desmaquillarme Es que a él le mola ir naked Yo voy a ir Yo no me desmaquillo Ni rotina de noche ni gasto Bueno, Diego se lo barra los dientes Ya ves Y nada Vamos a ver si hacemos hueco en la cama Y nos preparamos para ir a dormir Y a descansar un poquito Que mañana Si podemos Queremos ir a la isla de Elis Al 11S Memorial Y subir a One World Este si no lo pienso No lo puedo decir One World Trade Center Eso entre muchas cosas que queremos hacer O sea, mañana tenemos el día completito Ahora que me lo he aprendido Hasta mañana Chao 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 Gracias.